Compañero que está frente de este proyecto, miembros de, o socios de la comunidad San Luis, reciba un saludo, ya dijo el compañero Pedro Belín, quien está en representación de la prefectura, está apoyando a la prefectura este proyecto, importantísimo, que sí se le debería tomar en consideración mucho porque es uno de los proyectos que sale de la comunidad. O sea, se está emprendiendo y se tiene que ver mucho con el cambio climático, con apoyo a reducir el cambio climático, que es un problema a nivel mundial, ya lo dijo la subsecretaria, es un problema que nos está afectando a todo el mundo, no solo a Ecuador, sino a todo el mundo. Entonces nosotros como puntos específicos de la Amazonía, como comunidades que estamos centradas en la Amazonía, tenemos que tomar conciencia y empezar a cuidar nuestros bosques. Todavía no los hemos perdido todo, todavía lo tenemos aquí presente en nuestro bosque, en nuestra naturaleza, pero ya tenemos que empezar a hacer conciencia e ir buscando alternativas de desarrollo y de cuidado al medio ambiente. Desde la prefectura de Moral Santiago, desde la Dirección de Dirección Ambiental, estamos trabajando con unos proyectos. El año pasado emprendimos un proyecto de deforestación a nivel de la provincia, en los 12 cantones, porque se ha visto un índice alto de deforestación, de degradación de los bosques. Entonces estamos trabajando. Y para este año también tenemos previsto otro proyecto, de entrega de plantas a las comunidades, a las juntas parroquiales, a los lugares municipales, para poder seguir trabajando de esta forma, dando la mano entre instituciones públicas, instituciones que nos encontramos en los territorios. Dicho esto, compañero, gracias por la invitación y esperamos seguir trabajando conjuntamente. Aportaremos desde la Dirección de Gestión Ambiental algún granito de arena para este proyecto y este emprendimiento que es muy importante. Gracias.